Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros, y el mundo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros, y el mundo, y estas ganas de querernos, esperando la salida, y nos quedará pendiente, tanta y tanta despedida, y nosotros, y el mundo, amor. Somos agua en medio del desierto, somos árboles, somos el viento, somos soledad, somos aliento y corazón. Somos todos buscando el remedio, somos ellos curando el dolor, somos la canción, tu respiración, la esperanza que brota del fondo de tu corazón. Y amor, y amor, y amor, y amor. Y amor, y amor, y amor, y amor, y amor. Y amor, y amor, y amor. Y amor, y amor. Gracias.